¿Habéis escuchado antes acerca de la vara central o vara terminal en orquídeas Phalaenopsis? Cuéntame aquí abajo porque hoy vamos a hablar sobre este tema. Bueno, principalmente te pongo un poquito en contexto, esta es una orquídea que la vi en rebajas en ofertas porque realmente está muy afectada, pero no es esa la razón principal por la que está en este contexto. Y también pues bueno, presenta la oreja de elefante que hemos visto, unas coloraciones que son propias de una orquídea que está súper estresada. Pero esto se hubiera podido solventar, lo hubiéramos podido salvar, por así decirlo, o intentarlo. Sin embargo, hay algo que no me gustó y que prácticamente es una, la situación por la que yo la compré y es la vara terminal. Sí, esto es algo que no es muy común, pero se ve en muchas orquídeas Phalaenopsis y prácticamente es una sentencia de muerte. Acérquememos un poquito para que veas a qué me refiero con la vara terminal o vara central. Bueno, generalmente a las orquídeas Phalaenopsis las vas a ver que crecen sus varas por los laterales. De hecho, está aquí justo un vestigio de una vara floral y un corte que pues le han realizado. Acá también hay otro vestigio de otra vara floral en esta sección y pues ya me dice que esta orquídea la tuvieron mucho tiempo en su anaquel. Entonces, a esta le pusieron así en rebajas para poder venderla más rápido. Sí, el precio decía por ejemplo 14.40, pero ya la compré en 6 dólares. Y es por justamente este motivo, ¿sí? Si tú observas, la hoja más antigua es enorme. Sin embargo, cada vez las hojas se estaban haciendo más chiquitas, más chiquitas, más pequeñas. Adicionalmente, pues bueno, el sistema de raíces interno, o sea, de la parte baja, está totalmente podrido, ¿sí? Sí, justamente la revisé y es por, bueno, este sustrato que realmente no tiene lógica que le pongan turba a las orquídeas. Entonces, esto le ha causado un estrés enorme, enorme, enorme. Imagínate, imagínate una orquídea viva aquí, ¿sí? No estamos hablando de un geranio, de un frutal, estamos hablando de una orquídea. Esto es prácticamente lodo para ellas. Entonces, no van a vivir bien en esta zona. Bueno, sin embargo, ha logrado sacar raíces en la parte superior y digamos que hubiéramos podido cortar esto y sembrar. Sin embargo, volviendo al tema de la vara terminal, pues lo que me motiva más bien a comprarlas para mostrarles en este video es justamente esto. Si tú te fijas, aquí está la nueva hojita y luego viene pues una hoja más pequeña, muy pequeña. Y acá ya nosotros podemos identificar que el brotecito que tiene acá es un brotecito de flor. ¿Por qué? Porque normalmente en las hojas solo sale la hoja, no se extiende, no hay una vara. Pero si tú te fijas acá, ya tenemos nosotros un crecimiento de vara. Sí, eso quiere decir que está extendiendo así que va a salir una flor. La vara terminal, como te decía, es una sentencia de muerte. No porque sea una enfermedad por sí misma, no es como una bacteria o cualquier otro microorganismo que lo estuviese atacando. Sino que más bien es porque las Phalaenopsis crecen únicamente por esta zona. Sus hojas crecen justamente aquí. Y lo que hace esta vara terminal es salir, florecer, saca flores, va a sacar muy chiquitas las flores, mucho más chiquitas. Y va a terminar secándose la vara. Y una vez que se seque la vara, como las varas florales son órganos temporales, lo que va a ocurrir es que se muera. Y como la planta ya no va a tener donde crecer, va a empezar a tirar sus hojas antiguas y las hojas nuevas. Y como ya no tiene puntos de crecimiento adicionales, la planta termina muriendo. Entonces, eso es la condición de vara floral. ¿Por qué se da esto? Bien, hay dos factores principalmente. El uno es un factor genético y el otro es un factor fisiológico. Es decir, algo que le está afectando. En este caso, el factor fisiológico es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? La mala calidad del sustrato para las orquídeas. La cantidad de agua que le han puesto. El mal cuidado que ha llevado. Eso ha provocado que se desencadene. Hay muchas orquídeas falenopsis que genéticamente tienen la predisposición, pero no se presenta. ¿Por qué? Porque la planta está en excelentes condiciones. O se presenta a lo largo de muchísimos años. O sea, tú tienes tu orquídea a los 20, 30 años. Recién ahí se presenta la vara floral central y listo. Sin embargo, acá se hace presente y tú puedes fijarte es por la extrema coloración púrpura en sus hojas. No solamente en la parte posterior. En este caso también puedes verla en la parte frontal. Eso es una producción de unos antioxidantes que se llaman antocianinas. No sé si has visto los arándanos que son de color púrpura y que te dicen que tienen muchos antioxidantes. Justamente son los mismos antioxidantes. Eso quiere decir que la planta está sufriendo un deterioro. Más o menos como podríamos equipararlo al cáncer. Entonces más o menos el deterioro es así. Y la planta está tratando de eliminar eso. Porque las plantas pueden realizarlo. Porque muchos compuestos que producen las plantas pueden eliminar toda esta estructura. Todas estas células que están creciendo mal. Todas estas partes muertas. Sí, pero en este caso ya pues la planta ha dado su vara floral. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que la vara floral va a crecer. No va a crecer mucho. Tal vez crezca hasta aquí nada más. Unas cuatro o cinco flores de mala calidad y termine muriendo. Entonces este intento de las antocianinas, de estos antioxidantes que ellas mismas producen, no va a servir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que eliminas el punto de crecimiento. La única forma sería que la orquídea por sí misma diera un brote acá en la parte lateral. Sin embargo, al no tener espacio de crecimiento. ¿Por qué? Porque esta hoja es vieja. Esta hoja está moribunda. Y la parte central ya pues prácticamente se ha transformado en la vara floral. No va a existir posibilidad. Pero esa sería la única posibilidad. O sea, que en la base central, o sea, nos dé un cake y basal, entre comillas, que también es muy raro en las orquídeas, Phalaenopsis, se salve. Esa sería la única posibilidad. Sin embargo, en este caso no es posible. Y aquí pues lo que podemos hacer nosotros en este caso es darle la mejor calidad de vida a esta planta. ¿Para qué? Para que en el caso que ya se seque, cuando deje de florecer, pues vuelva a generarse. Entonces, yo personalmente ni siquiera la voy a cambiar del sustrato porque realmente sus raíces nuevas le están saliendo bastante bien. Y la voy a seguir regando con agua nada más y permitiéndole que pues muera de una forma natural. Que es un caso muy muy raro, pero son bastante comunes en orquídeas, Phalaenopsis. Bueno, ¿qué te parece esto de la vara central, vara terminal? Cuéntame aquí abajo, ¿has escuchado acerca de este tema? ¿Has tenido alguna experiencia, alguna orquídea? Yo es la primera que tengo y realmente es porque la he visto. Pero sí la he visto, por ejemplo, en un invernadero en Cuenca. Una vez que visité, vi una gigantesca orquídea de este tamaño que ya tenía como 15 años. Y ya una Phalaenopsis con su vara floral con 30 o 40 flores, pero saliendo de aquí. Y ya me dijeron ahí, sí, es la sentencia. O sea, no crece más, no va a volver a salir, no va a volver a crecer. Y lo que me contaban que en este lugar, como era un invernadero de producción, lo que hacían era cortar la vara floral antes de que salgan los brotes de las flores. Y la llevaban a lo que es de laboratorio y de ahí, de esa forma, clonaban a la planta. Entonces, esa sería una opción, pero que no está al alcance de todos. Si tú tienes una orquídea así, como te mencioné, lo mejor es darle una buena calidad de vida para que, pues, muera en las condiciones más adecuadas posibles. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta en caso de que haya sido así. Suscríbete aquí abajo y compartir este video en tus redes sociales para llegar a más Orqui Fanáticos. No te olvides de seguirnos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Orqui Planet para más información sobre el cuidado de estas bellas plantas.